Hacen cuatro viajes diarios a cada casa, primero en busca de los recipientes, luego a llevarles almuerzo y comida. En el populoso reparto Cienfeguero de Juncosur, una treintena de asistenciados reciben los alimentos básicos mediante cuatro mensajeros, una vía para proteger a quienes por su avanzada edad y enfermedades crónicas son más sensibles a la pandemia. Yo trabajo con ocho, hay veces que tenemos que subir cuarto, quinto piso, apartamento que contan con dos comensales, otros cuentan con uno. Yo trabajo en gastronomía, específicamente en el centro de elaboración de la merienda escolar, que se encuentra detenido por el virus. Ahora como ser dependiente gastronómico de la dispensada, estoy apoyando, comienzo sobre las diez de la mañana y más o menos termino ahí sobre las once el almuerzo. Y la comida, sobre las cuatro de la tarde, comienzo a llevársela hasta las cinco más o menos. 125 trabajadores de la gastronomía en la provincia, cuyos centros fueron cerrados para prevenir el contagio, tienen empleo como mensajeros. Ahí se ha insertado el CDR, hasta los delegados de la circuncrición, todas las organizaciones de masa han participado y le damos las gracias. Con su apoyo, los alimentos llegan a más de 2.600 asistenciados en la provincia. Hace días ya, con el problema este que tenemos en la pandemia, nos trae el que está comendado a traernos el almuerzo, la comida. Una iniciativa para que ante la amenaza de la pandemia, nadie quede desamparado en casa. Desde Cienfuegos, Inmar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión.